Música Campanas por doquier resuenan sin parar Proclaman con placer que hoy es navidad Los compas que aquí están no dejan de cantar En este día deja amor y buena voluntad ¡Ey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Ey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Compadrita por doquier te ocupan sin parar Proclaman con café que hoy es Navidad Los compas que aquí están se van a esforzar En este día deja amor y buena voluntad ¡Ey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Ey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Ey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad II. No. 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 ¡Ey!aram ¡Ey! Navidad, hoy es Navidad No. 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 No.erne